Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor es tú aquí El amor es tú aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo para que Un triste desengaño Que tiene uno en la vida Le da la despedida Llorando a quien se fue El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Que Dios te aleje de mi A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola para que llegar Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Hacia los años viejos Si llegas sola para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola para que llegar Un amor cuando se va Siempre tiene un poco más Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé, no sé, no sé, no sé No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo lo encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Tu nombre celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay celia Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Tú llegaste justo cuando Menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera adiós Me di cuenta Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú orio ¿Qué te pasa allons hacer? No te destruyame La salta a tuya ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Manuel María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Mari, sin ti, Mari, te estoy viviendo por ti ¡Gracias! Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Mari, sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Porque te amo, te amo con todo mi amor! Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor ¡Gracias! Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida Te quiero porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Porque te amo con toda mi vida, mi amor El amor que siento yo por ti, no puede compararse Ni con el mar y menos con el sol, no puede compararse por quererte así El amor que siento yo por ti, es cada día más grande Necesito amor, yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más Y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más Me pregunto si un día serás completamente mía como te soñé Me pregunto cuánto tiempo más Me pregunto cuánto tiempo más esperaré en mi vida Como me duele ver, como te soñé Como me duele ver que tú no estás, aquí entre mis brazos como te soñé Me pregunto cuánto tiempo más Me pregunto si un día serás completamente mía Necesito amor, yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más Necesito amor, no me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo para ti, es solamente por tu amor Necesito amor, yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Se aleja más y más, como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad, también se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más ¿Y gritaré tu nombre? Mujer, tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como a la tarde el sol, soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. La, 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 la. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón. Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor Un triste sueño, eso es, mi vida sin ti Verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mi Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Un triste sueño, eso es, mi vida sin ti Verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mi Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, 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 por tu capricho Si yo sé, que sabrís a quien querés No podrás ser feliz, no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro, que te encontrarías Con tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo sé su pesar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, 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 por tu capricho Y yo sé, que sabrís a quien querés No podrás ser feliz, no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo, y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno, recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte, amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte, amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti ¿Qué va a escribir más de ti